Desde el momento en que vine a saber Que a nuestra vida llegarías No sabes cuánto me alegré Y supe que todo cambiarías Cuando en el vientre de tu mami estabas Siempre sonrisas en mí sacabas No encuentro palabras para agradecer A Dios que nos bendijo con tu llegada Y no sé muy bien Qué tal seré Pero siempre velaré por ti Confidente, fiel Aquí estaré Y todo mi amor será para ti Quiero estar contigo y ayudarte a caminar Cuando tus palabras nos puedas dar Y cada día poderte enseñar Quiero estar contigo y ayudarte a caminar Cuando tus palabras nos puedas dar Y cada día poderte brindar Mi corazón Que siempre vivirá por ti Mi corazón Que siempre vivirá por ti Que siempre vivirá por ti Hijo mío Quiero que sepas que en todo momento Tendrás mi corazón Que siempre vivirá por ti ¿Debo estar contigo? ¿Puede estar contigo? Debo estar contigo y cantar C pensar Están contigo y